¡Gracias! 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 ¡Escolta! ¡En el canto! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Firme! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Relevant! ¡Ya! ¡Escolta! ¡En el canto! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Firme! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Releva! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Farco de costado a la derecha! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Alto! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Conocione a la izquierda! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Alto! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Vamos a cortar la izquierda! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Alto! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Conocione a la derecha! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Alto! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Vamos a cortar la izquierda! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Farco de costado! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Conocione a la derecha! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Papá! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Flare! ¡Farco! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Esposa! ¡Vamos a la derecha! ¡Ya! ¡Esposa! ¡Vamos a la derecha! ¡Ya! ¡Vamos a la derecha! ¡Ya! ¡Esposa! ¡Vamos a la derecha! ¡Ya! ¡Esposa! ¡Azla! ¡Ya! ¡Esposa! ¡Alto! ¡Ya! ¡Esposa! ¡Alto! ¡Ya! Después de cubrir a banderadas, ¡ya! Después de saltar, permanecerá la primera posición en saludo, ¡ya! Después de saltar, permanecerá la primera posición en saludo, ¡ya! 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 Un placer aplaudo a esta profesora de la educación del Instituto Juan Jorge. ¡Aplausos! Bienvenido al Colegio Rich American Institute. ¿Se acompañan, por favor? ¡Adiós, con distancia! ¡Ya! ¡Adiós,ucho! ¡Atención! ¡Pibes! ¡Ya! ¡Atención!